Porque mira, para la historia del país es la segunda medalla de oro en toda la historia. Bueno, no, mira, al final ha sido toda la carrera muy dura, ¿no? Sobre todo para mí porque no tenía un equipo como otros. Pues éramos solamente Johnny y yo y nada, nos lanzamos esa aventura y nada, ¿no? Teníamos la confianza de que al final tenemos mucha experiencia ya, ¿no? De haber corrido aquí en Europa y nada, ha sido el momento más complicado aquí al portofinal porque se ha empezado a subir muy rápido, muy rápido, muy rápido. Luego ha habido ataques y nada, simplemente hemos tenido que ser pacientes a que se haga la selección, ¿no? Y esperar el momento bueno. Pues para mí yo creo que eso ha sido lo más complicado. Y luego, bueno, cuando entras en desesperación a la falta de dos kilómetros, que regresaba a ver a ver si tenía el tiempo suficiente para poder llegar, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.